Hola, soy Orain y aquí estoy con Boxing Club Manager. Bueno, vamos a cerrar la serie. Como digo, el juego le falta un poco de contenido y tiene poca motivación. Intentar construir o gestionar un campeón puede llevar bastante tiempo, pero lo que es liderar esto, aparte que esto es algo que se va acumulando, no es ni anual ni nada de eso. Porque van pasando los años y la clasificación se va engordando sin ningún tipo de sentido ni nada. Temas anuales, cosas de estas y demás. Y bueno, más que intentar tener campeones en todas las categorías, que podría ser una de las opciones, pero como ya digo, el generarlo es bastante complicado y lo que hemos hecho ya es firmar otro posible candidato a campeón, que es Tyler Colton, que de hecho creo que es el mejor de la categoría. Categoría en la que ya está Juan Yul, pero fue así mirando un poco quién podíamos firmar y este aceptó. Está en el gimnasio. Y bueno, el campeón acaba de venir a combate. Creo que ha retenido título, pero es prácticamente ganable. De hecho yo creo que somos los mejores de la categoría con diferencia. Qué bloque ha subido Yul en durabilidad. Y es que somos los mejores. Ni lo he mirado. He sido uno de los primeros que he hecho otra búsqueda pasados unos días de la anterior. Y el primero que acepto lo hemos hecho. Así que bueno, vamos a intentar hacer el campeón con Dylan Montes y volver a luchar con o tener una pelea por un título. Por ejemplo, está el número uno campeón, que tiene un 7-0. Y otra jugosa, además. Jugoso combate. Ponemos el campo de entrenamiento y ahora ya tenemos además los combates actuales, así que no se va a ver afectado. Tiene el potencial, podrá subir un poquito y tener nuestro segundo campeón. Pero bueno, vamos a ir por los combates actuales. No hemos hecho ni combates de los amateurs, que siguen más o menos en los mismos rankings. Tampoco se mueve mucho esto. Y bueno, Limarlo no ha subido mucho en el campo, en el training camp. Ha tenido una lesión, yo creo que ha sido por eso, pero ha sido más de una semana. Pero bueno, no está en peso a poder pelear. No ha subido mucho, pero bueno, veremos. Así que nada, voy a revisar un poco, no me acuerdo ni de qué combates irán complicados o no. Así que bueno, vamos a ir a por ellos. Empezamos con Lee Marlow. Como digo, ese es el que menos ha subido. Y bueno, elegimos... Vamos a quedarnos con este. Tiene combate ante el cuarto en el ranking, que es superior. No hemos subido mucho, por tanto no va a estar... Claro, pensábamos haber subido un poquito más. Ya lo he igualado un poco, pero bueno. Va a ser complicado, mucho mejor en card y durabilidad. Pero bueno, vamos a... Vamos a ver qué se puede hacer. Bueno, va a empezar así, pero creo que nos va a ir castigando... ...bastante. Si, esto... Esto tiene mala pinta. Tiene pinta de un KO. Ok. Además... ...Copatty lo está llevando... ...con mucha superioridad. ...que nos esté castigando en exceso. Vamos a acabar... ...con el round. Prácticamente bien. No tan bien. No tan bien. Se levanta. Pero... ...está recibiendo una tremenda paliza. Puedes tener un... ...golpe para acabar con un poquito más... ...mejor sensación de boca, pero... Tiro de 15. Defensivamente... ...perdemos ofensividad. Es que estos no me tendrían de convencer. Esto... ...para eso hacemos esto con un poquito más de... ...de intensidad. Entonces damos cardio. Pero bueno, lo normal es que esto acabe en KO. Este no me vamos a caer. Allá está. No nos levantamos. Bueno... ...con facilidad. Mucha diferencia de... ...boxeadores. Y bueno, estaba claro que éste lo vamos a... ...perder. Vamos a ver. Vale. Vamos con Mark Brunet. Este sí ha tenido un buen... ...una buena mejora. Que bueno, pues el overall tampoco es... ...nada del otro mundo. Vale, nos quedamos ahí. Todavía ha faltado un día. Y el combate... ...ante el octavo en el ranking. En fin. Entonces, bueno... ...este lo... ...teoricalmente vamos a ganar fácil. Este lo vamos a simular. Y por decisión no ha habido KO. Creo que es más fácil hacer el KO... ...en el 3D que en la simulación. Vale. Estamos sacando mucho ahora. Otéis... ...de poco... ...de poca ganancia. Y bueno, vamos con Joule. ...que también ha ido muy bien en el... ...campo de entrenamiento. Con esa subida... ...en durabilidad bastante buena. También nos quedamos con este. Y vamos al combate. Y el cuarto en el ranking. Vale. Esta pelea ya está más... ...una pelea ya va a estar... ...bastante más igualada. Con la subida... ...pues yo creo que estamos... ...incluso por delante. Sí, yo creo que... ...que estamos ahí. Así que vamos a verlo. Esta pelea... ...de... ...Juanyul. Está jugando la iniciativa... ...cerrándola ahí. ...calpeándolo y castigándolo... ...ya bastante. Acabando este round... ...ya prácticamente... ...podemos tener ahí... ...para atufarlo. ...positivo. Positivo yo creo que ya. Vamos a por el KO. Que en cargo más o menos... ...hemos acabado iguales. Ahí estamos... ...basando una serie de golpes... ...para... ...tentar tumbarlo... ...que reacciona. Está acá ahí... ...a la luna... ...se levanta... ...habrá que seguir. Estamos obviamente quemando... ...más energía. Se está golpeándonos bastante... ...no le estamos encontrando mucho. A ver si ya cae... ...y ya está... ...ya no se levanta. A ver si ya cae... ...y ya está... ...ya no se levanta. No le doy... ...no le doy... ...pues... ...estaba esperando... ...la nada. Bueno... ...ya directamente iremos a... ...otro combate... ...con el título... ...que tenemos aquí... ...y... ...y cerramos un poco... ...con esto. No digo... ...no hay... ...pues esa motivación... ...si esto para no mal... ...lo demás... ...que sé... ...los... ...los amateurs... ...pues tampoco tienen... ...hombres... ...económicamente... ...es que intentar mantener... ...que yo creo que... ...vemos un año... ...con poca ganancia... ...bueno... ...los combates más top... ...se consiguen... ...así que bueno... ...es un poco... ...un poco eso... ...o sea... ...es que al final... ...hay... ...hay poca historia... ...así que nada... ...vamos a avanzar... ...no sé si está empezando... ...el training camp... ...no... ...pero bueno... ...vamos a... ...a ir avanzando... ...por semanas... ...esperando que no se... ...lesione... ...que eso sería... ...fatal... ...esa relación de Pinedo aquí... ...una semanita... ...en estos... ...amater... ...que bueno... ...las vacaciones... ...las mantiene... ...combate que sí nos tiene que dar... ...si ganamos bastante... ...teóricamente... ...teóricamente... ...que bueno... ...le da más... ...más a él... ...sebellano... ...de dos semanas... ...bueno... ...mejorando poquito... ...pero... ...suficiente... ...más que suficiente... ...para... ...ese combate... ...que si no pasa nada... ...seguramente... ...sea por cao... ...bueno... ...fortunadamente... ...no hay lección de... ...de... ...el que importa... ...buena semana para... ...tomas Scraff... ...otra para... ...Brunet... ...y ya bueno... ...un día... ...del combate... ...que bueno... ...estando él solo... ...en el training camp... ...pues... ...le habría... ...de bastante... ...así que perfecto... ...vamos a ver... ...tácticamente... ...que es lo que mejor... ...se adapta... ...así que bueno... ...vamos allá... ...combate por el título... ...pero... ...ya digo que no tiene... ...mucho... ...mucha emoción... ...se va por el cao directo... ...porque la diferencia... ...es grande... ...vamos a por el cao... ...solemos recibir... ...más... ...voltes... ...con facilidad... ...con cierto... ...que como que los que... ...damos devolvevan... ...o sea... ...no... ...no está claro... ...cuánto... ...tienes más intensidad... ...exactamente... ...que consiste... ...si hay un... ...un plus en los... ...estando... ...en algo... ...que gastes más cardio... ...o algo... ...no está claro... ...exactamente... ...que... ...que... ...está el debutante... ...en nuestro gimnasio... ...buscando el título... ...que encajamos... ...bastantes... ...más... ...codo... ...se puede ser... ...más... ...más... ...sn barniz... Quizás nos hemos cansado un poco, hemos terminado de hacerle todo el daño y podríamos. Vamos a bajar un poquito la intensidad. Está bastante igualada la salta. Si somos nosotros, pero estaba fijando que tiene el cardio muerto es él. Está cansándose y él está con toda intensidad, pero está cansando ya más. Acá hay caído a la bomba. Levanta, le dan 40 segundos de asalto. Se ha recaído con todo. Irán Montes. Va a acabar muy tocado. Teniendo en cuenta además que el campato con el título es a 12 asaltos. No está como para aguantar. 12 asaltos. Ahí está. No va a llegar. Un segundo a cinco segundos hasta el final. Llega el KO. Y el título para Tyler Colton. No. 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 Un nuevo campeón Tyler Coulton Vale Y yo creo que por cerrar Estaría bien ver algún combate más de Peso pesado, si teníamos uno Un amateur que recordar Es Lucio Zález Que es que no es que tenga Grandes números Bueno, podría tener alguna pelea para Para ganar Podríamos pasar a Pro Y hacer un combate El peso pesado Y Que vamos a ver lo que tenemos por aquí Bueno, este podría ser Bueno, más es cuarto Por tanto, también nos debería dar Un buen pellizco Nos hemos ido a 9 millones Vamos a ponerle training camp a él solo Eso le va a ir muy bien Y bueno, a ver si tenemos suerte Y no pasa nada Y por tanto puede mejorar además Y podemos tener ese combate De la máxima categoría Aquí le he direccionado Es que vaya diferencias Ya solo por lo nuevo Hacemos muy poquitos Pero no así Con mucha Diferencia Bueno, mejorando bastante también Que claro, este potencial tiene Es que todos los que tenemos En Amateur Tienen mucho potencial Vamos a ir a 9 millones Bueno, no es un combate Que se pague Ni allá Por nuestro ranking Seguramente Pero bueno Quedan 4 días En combate Y ahí tenemos No, este no Esto lo dejamos del 1 Este Bueno, buena ganancia Y eso sí Vamos a ver Tengo táctico Vale, vamos a quedar aquí Y ya solo con la mejora Tenemos bastantes papeletas Pero bueno, vamos a ver Esos boxeadores ya de peso pesado Tienen otra Otra envergadura De bastante diferente Como demasiado Defillidos En la espalda Casi le marcan todos los Este no Este no Creo que es También depende un poco de De los rasgos Bueno, ahí está Mirando la iniciativa Poco a poco Desgastándolo Está un poquito mejor en cardio No está mucho mejor en durabilidad Está haciendo Combate muy Muy sobrado Ok Y no se levanta Pues bueno Por presa Pensé que parece que aguantaba más Pero Terminamos Con Fácil cao Ahí está 36 combates 31 victorias 1 empate 4 derrotas Con 22 caos Contra 2 Tenemos el top de pros Hasta 8 Pero bueno No hemos tenido Mucha ganancia Creo que al final Es un poco Lo que hay que Medir un poco El anterior fue Algo mejor Donde estaba No sé dónde están Las ganancias Del otro Que nos ha dado Un poquito más de pellizco No sé Aquí Delta y el Colton Pues un millón Setecientos Que estos días Es que el otro Estábamos pagando Los salarios De los Treinadores Ya veis que pagarlos Así que nada Lo dejamos aquí Ya digo Esto es lo que da Un poco El juego Pues tiene su historia Pero bueno Ya digo que Al final Se hace muy monótono Parece complicado Puedes llegar A tener Pros Es cierto que al final Van mejorando Vamos quemando potencial Con el tiempo Van mejorando Son todos muy jovencitos Quitando los dos Pros así Más veteranos Y podrían llegar A esas cifras Pero bueno Sería Con muy a largo plazo Y tampoco hay que Hacer mucho Ya digo que no tiene Mucha historia Todo el tema de De transfer solo Son nuestros Los que hemos hecho nosotros No No la hayan Hacen movimientos Y ya digo que incluso Eh Creo Que no hacen nada En sus gimnasios Si es cierto que algunos Si tenían como Como estos Que están como nosotros ¿No? Ocho Pros Y Bueno Realmente Ah no Esto es el nuestro Es el nuestro Pero algunos Pues estos tienen cinco Entonces ahora Da un Un O sea No es que han subido De nivel Es que se han puesto Al máximo De pros Que pueden tener O sea Ni siquiera Yo creo que Que mejoran No No sé Creo que está Pues eso Un poquito falto De contenido Y quedo un poco En abandono Así que bueno No hay No hay mucha historia Así que nada Vamos aquí con este juego Que yo creo entretenido es Pero Quizá Eso Un poquito corto De contenido Así que Hasta luego No hay mucha miseria No hay mucha miseria